Listo, ya estamos a través de vuelta. Voy a ver entonces. En Market Perú, otro caso. Se solicita presentar una lista de productos mostrando el nombre del producto, el nombre del proveedor, ubicación y origen del proveedor, nombre de la categoría, precio y existencia para las categorías consideradas de consumo humano en Market Perú. Entonces necesitamos a Market Perú. Aquí está Market Perú, que es lo que se quiere ver y dónde está. Una lista de productos mostrando el nombre del producto. Es el nombre del producto, está acá. Acá está el nombre del producto, tabla producto. Luego, me avisan si hay alguien que va a entrar para poder hacerlo entrar porque no estoy viendo ahorita. Yo también estoy viendo la imagen que ustedes ven. El nombre del proveedor, eso acá está el nombre del proveedor, tabla proveedor. No. Después, ubicación y origen del proveedor, acá también va a estar en dirección, ciudad, departamento. Ahí está. El nombre de la categoría, eso está en la tabla, la categoría, esa categoría. O sea, es la tercera tabla. Precio, precio está acá en producto, precio. Precio. Ok. Y luego, la existencia. La existencia también está en producto, que es esto actual, ¿no? Pero, para las categorías consideradas de consumo humano, o sea, tenemos que revisar acá en categorías cuáles son las de consumo humano para hacer un filtro, ¿no? Pero eso luego lo hacemos. Primero presentamos los datos y después hacemos el filtro, ¿eh? Pero ya sabemos que son tres tablas. Proveedor, categoría, producto. Vamos a empezar a ver con cuál empezamos. Podemos empezar con categoría o con proveedor. Con cualquiera de ellos es más, este, es más, no, asequible. Cualquiera de los dos. Proveedor. Vamos a empezar con proveedor entonces, ¿no? Aquí está el origen de los datos, la tabla, el marco de Perú, ahí está. Entonces, aquí hemos hecho esto, ¿no? La tabla proveedor, acá hemos empezado con proveedor, alias P, le he puesto. Luego se une con la tabla producto, acá está uniéndose con la tabla producto primero, a través de, le he puesto P, ID proveedor, ID proveedor que está acá, con ID proveedor que está en producto, ¿no? Y luego desde producto me uno con categoría, ¿no? ¿A través de qué? Le pongo alias igual, este, ahora categoría C. Y lo que tienen en común es de producto, este, ID producto en categoría, también está, ah, ID categoría, acá está ID categoría, con ID categoría de categoría. Tengo que ver eso, ¿qué les une, no? Y eso lo pongo ya en el origen de datos, ¿de acuerdo? Aquí están entrando. A ver. Los que tienen el micrófono a la mano, me avisan, por favor, siempre que hay alguien para poder entrar. Ya. Listo. Ya, ahora sí, continuamos. Vamos entonces ahora a ver. Una vez estando como en el origen de datos, y es más fácil hacer los campos de salida, ¿no? Los campos de salida, primero así. A ver. Primero querían el nombre del producto, y eso está en la tabla producto que le he puesto alias PD, ¿no? PD, acá está, producto. Todo alias PD. Y de ahí saco el nombre. Le etiqueto como producto. Luego quieren el nombre del producto, y se llama iguala, pero este es el L, es diferente. No, no hay problema, porque este es PD de producto, y este P de proveedor, ¿no? El proveedor le he puesto alias P, ahí está. Y de ahí estoy sacando el nombre. Le etiqueto como proveedor. Luego, el tercer campo es una combinación de esa ubicación, formada, ubicación de origen, formada por el departamento, la ciudad y la dirección, que está en las tres tablas, ¿no? Ahí está, en la tabla, en la tabla proveedor, acá está en proveedor, acá está departamento, como estaba más abajito. Ahí está. Departamento, acá está departamento. Después ciudad, que también está acá. Y después dirección, que también está acá. Solo que esos tres campos los he puesto en uno solo, ¿no? Como si fuera una sola columna, ¿no? Y le estoy etiquetando a comunicación de origen. Después categoría, eso está en la tabla categoría, acá está. C, punto, categoría. Precio del proveedor está en la tabla producto. Producto, precio, proveedor, acá está. Y luego el stock actual, que también está aquí en la tabla producto, pues le he puesto PD, ¿no? Producto es PD y proveedor es P. Y ya está. Ya está la salida, como querían. Y me aprovecho que ya tengo el origen de datos y así lo presentaría, ¿no? Pero, uff. Si hago esto, sin filtrar todavía, tendría así, ¿no? Este select. Hasta acá. Y ejecuto. Y me salen, pues, lo que me están pidiendo, ¿no? Producto, proveedor, ubicación de origen. Están los tres datos, departamentos, ciudad, dirección, categoría, el precio. Y el stock. Pero ahí salen los 138 productos, ¿no? Y si no quiero ver todo, solamente los que son de la categoría de consumo humano. Para eso tengo que filtrar por categoría. Reviso la tabla categoría y me doy cuenta porque las que son de consumo humano son grosinas, embutidos, lácteos, licores y gaseosas. Porque los otros son desinfectantes y artículos de limpieza. Entonces, solamente esto es lo único que voy a usar. Estos datos, ¿no? Si quieren, lo pueden verificar. Antes de hacerlo, pueden hacer la consulta, ¿no? A la tabla categorías, ¿no? Para ver cuál va a ser su filtro, ¿no? Select asterisco from categoría. Y ahí me doy cuenta, pues, casualmente, lo que mi filtro ha sido ese, ¿no? Gasolucinas, embutidos, higiene personal, no, pues, ¿no? Lácteos, sí. Licores y gaseosas también. Limpieza, no, porque tiene detergente, desinfectante, ¿no? Entonces, esos son los que he elegido. Acá por eso, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner simplemente como un comentario. Eso lo tenía que haber hecho antes, en todo caso, ¿no? Para verificar. Y ahora sí, ejecuto la consulta. Donde tengo lo que me están pidiendo. Procedente de tres tablas y, además, filtrando, ¿no? Filtrando. Ejecuto. Y vean. Ya salen 82 filas, no más, ya no salen como antes, ¿no? Salen 82 nomás porque ya están filtradas, ¿no? Aquí solamente aparecen, si quiere verificar. Golosinas, golosinas, embutidos, lácteos, licores y gaseosas. Y no hay para nada, ninguno de esas otras categorías que no son comestibles, ¿no? Pero podría haber hecho esto. Es la misma consulta que está arriba, solo que en el Word. Ya no hago el filtro con el nombre de la categoría, sino con el código. También se puede hacer, como está en la misma tabla, fíjese. Cuando he hecho esto antes, le voy a quitar el... En lugar de poner el nombre, puedo poner el código también, y es igual. Y es más rápido, en todo caso, para la búsqueda, ¿no? Es la misma consulta que está arriba, y lo único que he cambiado es esto. En lugar de poner la lista de los nombres de las categorías, se ha puesto una lista de códigos de categorías. Y la categoría está dentro de ese conjunto de valores, cumple con la condición del Word. Y si no, no. En el otro caso, puse el nombre, ¿no? Que el nombre esté dentro de esa lista de valores, y esos eran los textos, los mismos nombres. A ver, llegó. Ya está. Y es lo mismo, ¿verdad? Aquí me salió, lo mismo que me salió en el caso anterior. 82 filas también. Sino que este método es un poco más fácil para el motor de base de datos, ¿no? Ustedes saben de que se puede llegar al mismo resultado, y entonces están siendo eficientes, ¿no? Porque están cumpliendo con lo que les piden. Pero en este caso, el filtro va a ser más rápido, porque cuando se pregunta por números, cuando se hace comparaciones con números, el motor de base de datos lo hace más rápido que cuando compara letras. Ya le dije, cuando compara textos, hay un pequeño detalle, ¿no? ¿Cómo comparas si un texto es igual a otro texto? No lo compara de frente. Hace un trabajito previo. Dice, primer carácter es igual al primero del otro lado. El segundo carácter es igual al otro, al otro segundo. El tercero es igual al otro tercero. El cuarto es igual al otro cuarto. Así, carácter por carácter, compara cadenas para ver si son iguales o no. En cambio, cuando trabajas con números es más fácil, ¿no? Una vez no me preguntan. ¿Tres es igual a dos? No, ya, pasa al siguiente. ¿Ocho es igual a cuatro? No, pasa al siguiente. ¿Cinco es igual a cinco? Sí. No tienen que estar preguntando, pues, por caracteres que es un poquito más tedioso, ¿no? Si es posible hacerlo así, es mejor, ¿no? Ya, entonces, y eso con el tiempo se va a dar cuenta, pues, ¿no? ¿Con qué manera es la más rápida? ¿Con qué procedimiento puede encontrar, pues, este, un método más rápido? Y este es otro método, el mismo, ¿ah? El mismo problema. Todo lo demás está arriba, está igual. Lo único que cambió acá es esto. Yo ponía que esté dentro de un conjunto de valores. Y he puesto ahora que no esté dentro de, casualmente, lo que no quiero que se presente, el 3 y el 6. Esta es la lógica invertida. El nodding busca que el dato de la idea y categoría no esté en esa lista. Si no está, se presenta. O sea, que no sea 3 o que no sea 6. También es otra forma. La lógica invertida, ¿no? La lógica inversa. El efecto es el mismo, ¿no? Y aquí sí da lo mismo porque igual va a ser comparaciones de números nada más. Sino que para escribirlo es más rápido, ¿no? Eso sí. O sea, tiene menos valores, ¿no? En cambio el otro es más largo. Pero igual es en el proceso. No ding o in. Pero es la lógica al revés, ¿no? Que no esté allí. En el otro busca que esté allí. Que esté en esa lista. Que el idea y categoría esté en la lista 1, 2, 4, 5. Y aquí le dice que no esté en 3 y 6. Bueno, es lo mismo, solamente que al revés, ¿no? Y sale igual, ¿no? A sus 82 filas. O sea, hay muchos caminos que le van a llevar al resultado. Con el tiempo usted va a encontrar cuál es el más óptimo, cuál va a ser la manera que le da una mejor performance a las aplicaciones. Porque esto al final se va a usar con las aplicaciones. Inclusive en el siguiente curso va a ver de que esto lo podemos mejorar más aún con otras herramientas más automáticas, con programación. Porque les dije que SQL es un lenguaje, si es un lenguaje, Structure Query Language SQL, ¿no? Y a veces se confunden un poco con la palabrita traducida QEI, ¿no? Lenguaje de consulta estructurado. Oye, ese es el lenguaje para hacer consultas, ¿no? Pues no es, ahorita sí, bueno, estamos haciendo consultas. Pero no solo es para esto. También es un lenguaje de programación. Se puede programar. Tiene estructuras de control. Tiene bucles. Tiene procedimientos. Tiene funciones que se pueden crear. Entonces todo eso es programación. Hay transacciones, inclusive, que es un término exclusivamente para bases de datos. Que no lo tienen en un lenguaje de programación para cualquiera, ¿no? Pero eso sí, es un lenguaje de programación orientado a bases de datos. Y poco a poco usted está entrándose en este mundo, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, este es el otro ejercicio. Dice, en Norbio presentar una lista de pedidos Mostrando el número de pedido La fecha de pedido El nombre del producto El producto vendido Y la cantidad vendida Pero eso es en Norbio, ¿no? A ver Tiene que presentar su diagrama, pues Saca su diagrama Me imagino que ya lo tienen impreso Al costadito, ¿no? Para que no se mareen Y rápido lo puedan encontrar Lo que le están pidiendo, ¿no? El número de pedido La fecha de pedido El nombre del producto vendido Y la cantidad vendida A ver si se alcanza hasta acá Y si alcanzo, más o menos Voy a poner un poco más acá Para que se vea mejor Ahora necesito mostrar el diagrama Abajito Para que se note Qué es lo que quiero buscar Y la base de datos es Norbio Acá está Y aquí es donde entonces Nosotros podemos analizar, ¿no? A ver Me avisa si alguien quiere entrar Número de pedido Eso está acá Orders Está aquí Y está aquí también En cualquiera de los dos podemos trabajar Pero vamos a ver qué más piden El número de pedido Ah, acá está El número de pedido acá está Pero acá también está ¿Cuál será? A ver, vamos a ver Con cuál nos quedamos Fecha de pedido Fecha de pedido ¿Dónde está? Está acá En Orders Order Day Y también me piden El número de pedido Que también está acá Entonces esta es la tabla Pues esta es la tabla Indudablemente, ¿no? Luego el nombre del producto Eso está por acá Product Name Acá está el nombre del producto Eso está en la tabla Product, entonces La cantidad vendida La cantidad Esto no está acá La cantidad vendida Está en los detalles De pedido O sea, aquí está Quantity Ajá Entonces también necesito La tabla Order Details ¿No? ¿Y qué más? Creo que nada más, ¿no? Sí, entonces son tres tablas Orders Order Details Y Produce Puedo empezar con Produce De ahí pasarme a Order Details Haciendo el Join A través de Y de Product ID Y de ahí pasarme a Orders Haciendo el Join A través de Order ID O puedo empezar con Orders Pasar a Order Details Unirme a través de Order ID Y de ahí pasarme a Produce Uniéndome a través de Product ID Cualquier camino es Igual En este caso Izquierda, Derecho Derecha, Izquierda Entonces vamos a ver Ya saben que lo primero Que hay que plantear Es el origen de datos ¿No? Eso es lo que está ahí El origen de datos Eso es lo importante Son las tablas Orders Order Details Y Produce Entonces empezamos así Voy a empezar con Order Orders Después va a pasar con Order Details Y después me voy a pasar a Produce Ese camino va a seguir ¿No? O sea, sí Voy a empezar de Orders Y me voy a pasar a Order Details Y voy a decir ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el Join Que hay entre estos dos objetos? Estas dos tablas ¿No? Entre Orders Que le he puesto aliaso Order Details Que le he puesto ¿Qué tienen en común? Order Id Order Id De ahí sigue La unión con la tabla Produce Acá estoy uniendo con Produce ¿Y qué tienen en común? Estas dos tablas tienen Product Id En Order Details Y Product Id en Produce Siempre es la reunión De clave primera con clave foránea ¿No? Clave foránea con clave primaria Ese es el camino Ese es el puente Que hay entre las tablas Entonces de ahí la importancia Pues del modelo relacional De tener pues la clave primaria Que casualmente Se relaciona con la clave foránea Porque si no hubiera La clave primaria La clave foránea no existe El modelo relacional Se basa Su Su piedra angular Es la clave primaria Bien Entonces ahora sí Ya tengo el origen He puesto los alias Ya es fácil entonces Escribir Lo que quiero presentar Lo que quiero presentar Entonces es hacia ahora Ajá De la tabla Orders Orders Primero me piden El número del pedido Ya puedo presentarlo Cualquiera de los dos Ya los tengo como origen De dos Así que no hay problema De order details El Product Id La fecha del pedido De la tabla Orders La tabla Orders Está acá Alias O Y ahí está La fecha del pedido Como Order Day El nombre del producto Está en la tabla Productos Aquí está Product alias P De IP punto Nombre del producto Y finalmente La cantidad Que se ha vendido Que está en la tabla Orders De recta Eso de O de punto Quantity Y listo La salida En base A los alias Que tengo ahí Que es más fácil Trabajar Se da cuenta Primero Norwin No me olvide Use Norwin Para que cambie arriba Ahí debo estar en Norwin Porque si no me sale error Y ahora sí Hago la consulta Y debe devolver Lo que estoy buscando Y ahí por supuesto Esos datos Pertenecen a tres tablas A Orders A Order Details Y a Products ¿Correcto? Siguiente consulta En PAP se pide presentar Una lista de Ventas de libros Realizadas en las tiendas Y se pide Estar lo siguiente Nombre de la tienda Nombre del libro La cantidad vendida La cantidad vendida Y la fecha En que se hizo la venta Entonces tenemos que Recurrir a PAPs Voy a PAPs Acá está PAPs Muy grande Lo voy a checar Son las ventas Son las ventas De los libros Realizadas en las tiendas Entonces tengo que ver Dice el nombre De la tienda ¿Cuál es la tabla De tiendas? Sales Sales Y se encuentra El nombre de la tienda Aquí donde está No Stores es tienda Sales es ventas Stores Tienda Y el nombre de la tienda Es store name Acá está Store name El nombre del libro Que está en la tabla Titles Y aquí está El nombre del libro Es title Titles Acá está La cantidad vendida Ah, eso está en ventas Sales Ahí está la cantidad vendida Es QTI QTI viene de Quantity La fecha de la venta Eso está En 6 También El order de Está Entonces son Cuatro campos de salida Que están en Tres tablas Puedo verificar Que sí se puede hacer La consulta Porque están unidas ¿No? Esas son las tres Porque si no están unidas Tengo que ver La forma que se unan ¿No? Por supuesto Tiene que existir la tabla Si no, no voy a encontrar nada ¿No? La tabla tiene que existir En la base de datos Con los datos Que me están pidiendo Solo tengo que ver Si es que están unidas Para ver el camino Y sí, pues Store, Sales Y Titles Tienen unión A través de De Store a Sales O sea, de tiendas A ventas Está a través de Store ID Ese es su Su Join ¿No? Luego entre Sales Y Titles Que tienen en común Title ID Title ID Sí Sí hay unión Entonces Puedo tener el origen De datos Sin problemas Y voy a empezar Con alias Si empiezo de tiendas Sería Stores Y cuál sería el alias Puede ser S Y para Sales O también S Entonces Voy a tener que Variar alguna Por ejemplo Store lo voy a poner ST Y a Sales S Y a Titles T Y así va a ser Más fácil el camino ¿No? Vamos a ver entonces Ya saben que primero Se pone un asterisco Porque después se reemplaza Por lo que quiero presentar Primero es el origen De datos Esto que está aquí Es lo más importante Primero es eso Voy a empezar Con tiendas Aquí está Tiendas Empiezo con tiendas Stores Acá está Stores Alias ST Le he puesto Y luego sigue Sales Alias S Y se unen A través de qué De Store ID Store ID Store ID Stores Store ID También en 6 Pero que aquí es Clave foránea Luego La siguiente unión Es con la tabla Titles Titles Acá está Titles Titles Y que tienen en común 6 con Titles Es Title ID Y Title ID ¿Listo? Entonces ahora sí Tienen el origen de datos Bien claro Con los alias Una vez definidos Stores Es ST 6 es S Y tienes Titles es T Ya no va a tener que escribir El nombre Sino simplemente el alias Para poder hacer la consulta Más rápido Bueno yo sí lo hago ¿No? ST Storname ST es de tienda ¿No? Title del libro T La cantidad vendida Está en ventas En Sales Alias S QTI Y la fecha Y la fecha de ventas También está en ventas Como order de Y listo Ah Voy a poner una cosa Tendría que estar en PAF ¿No? Voy a poner PAF Arriba Acá está Listo Ahí se puede ver Claramente El nombre de la tienda El nombre del libro Que se vendió La cantidad Que se vendió Y en qué fecha fue ¿No? En qué fecha fue la venta Ah Este es un Pequeño reto A ver Vamos a darles unos segundos Para que lo hagan En Norwin Presentar la cantidad total De productos vendidos Por categoría A ver La consulta O sea El resultado de su consulta La escribe En el WhatsApp Entonces yo la traigo acá Y la pruebo A ver si sale Como dice Lo va a estar mirando Por acá Por acá me la envía Estamos en el WhatsApp Por acá me envía La consulta Y entonces yo la recojo Y la verifico acá ¿No? A ver si está bien A ver Es un pequeño reto Es como si estamos en aula ¿No? Es una clase Este Remota Lo único que no nos vemos las caras Porque las cámaras no están presentes Además no quiero que me vean mi cara Como estoy ahorita Se van a asustar ¿No? No me he afeitado todavía Bueno Este Es mejor así ¿No? Pero si nos podemos escuchar Estamos Como si estuvieramos en el aula ¿No? ¿Profe? ¿Va a dar tiempo? Claro, claro Vamos a dar un tiempito A ver Ya Entonces A ver Manos a la obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!